Hola, gracias por estar aquí Sabrosito Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con estos ojos que le has dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú no alumbra más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ándele Venga bonito compadre Es un secreto que tan solo quiero compartir Con estos ojos que le has dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Latido a latido Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ándele Gracias infinitas por acompañarme Besos Ándele Ándele